Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos, un programa con sentido humano, una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están de nueva cuenta aquí con Sentido Humano, el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y me acompaña como cada semana Alejandro Carrasco. ¿Cómo estás? Muy bien, Dinora. Pues desmañanados, ya sabes, pero dando todo por los derechos humanos y qué bueno saludarte y saludar a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, creo que vamos a hablar hoy sobre cuestiones de ciencia, ¿verdad? Algo que nos apasiona también. Sí, fíjate que este mes de noviembre es importante en materia de ciencia para la paz y el desarrollo, porque cada 10 de noviembre se conmemora esta fecha desde 1999. Por primera vez se plasmó esta fecha en Hungría por parte de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. Este ha sido un día también como puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se celebra desde el 86. Ahí, pues se habló del Año Internacional de la Paz, se plasmaron todos estos asuntos relacionados con la paz, la ciencia para la paz. Y desde el 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, la ONU estableció cada 10 de noviembre, como este día, este que les menciono, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y es que pareciera como que no tiene mucho que ver ciencia, paz, desarrollo, pero la verdad es que están interconectados totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida, pues yo diría que en todos actualmente. Pero bueno, por ello se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz, sobre todo. El origen de esta fecha se remonta a 1999, que pareciera que pasó ayer, ¿verdad? Pero pues ya, 1999 ya salgo, durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o mejor conocida como UNESCO, y por el Consejo Internacional para la Ciencia. En esta reunión, las y los participantes acordaron trabajar y fomentar las siguientes áreas de acción. Primero, ciencia al servicio del conocimiento, el conocimiento al servicio del progreso, la ciencia al servicio de la paz y el desarrollo, y la ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad. Una cosa es la ciencia para la sociedad y otra dentro de la sociedad y cómo nos puede ayudar. En cuanto a la ciencia para la paz y el desarrollo, establecieron como prioridad enfocar la ciencia para atender las necesidades humanas, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la enseñanza científica y colocarlo al servicio de la paz, y sobre todo, la solución de tantos conflictos que estamos sufriendo aquí en el mundo. Sí, yo creo que esto nos lleva a muchas reflexiones, sobre todo porque no hay una separación como se hizo en algún tiempo, en el tiempo del Renacimiento, pues se separaba toda esta parte del humanismo y la ciencia, esta marcada insistencia en separar lo racional de lo emocional, etc. Ahora nos damos cuenta de que entre más vinculados estén, más puentes podamos tender entre la ciencia y la humanidad en general, cualquier perspectiva humanista nos ayuda a resolver las problemáticas que enfrentamos como humanidad. Así que este año, el Día Mundial de la Ciencia, se celebra bajo el lema generar confianza en la ciencia. Me gusta mucho esta expresión, generar confianza en la ciencia. Volvamos a confiar en la ciencia, no son solamente ese grupo cuando imaginamos a las personas dedicadas a la ciencia así con... Sus patas en laboratorios. Ándale, sí, ese estereotipo, la imagen estereotipada de las personas dedicadas a la ciencia, como en una especie de burbuja, resolviendo el mundo, pero a través de un microscopio. La ciencia solo puede asumirse plenamente en su papel en la configuración de nuestro futuro colectivo si genera confianza. De hecho, es la confianza en la ciencia lo que impulsa el desarrollo y la aplicación de soluciones basadas en evidencia para resolver los múltiples desafíos que tenemos en el mundo, en el planeta en general. Y actualmente hay una tendencia a que, aunque tenga las pruebas científicas, la gente no cree... ¿Te acuerdas de esta corriente que salió de los terraplanistas? La Tierra es plana y nadie me va a sacar de mi idea porque no hay forma científica de comprobar. Y le ponían a la gente las pruebas científicas. No, no es cierto, todo es un complot o un ardido, es parte de los Illuminati y los reptilianos. Hay muchas, muchas informaciones, sobre todo con respecto a estas teorías extrañas. Entonces, la ciencia a veces, por más que se la presentes a la gente, no se deja. Pero bueno, como bien lo decías, la confianza en la ciencia es una cuestión compleja. Afecta la forma en que trabajan los científicos y la forma en que la sociedad percibe la ciencia. Además, generar confianza en la ciencia también fortalece las decisiones políticas basadas en la ciencia y el apoyo social para su implementación. Y nos topamos a veces con países, no vamos a decir nombres, donde le quitan todos los fondos para investigación o ciertas instituciones que se dedican a becar gente para que estudie doctorados, maestrías y ayuden a la ciencia, pues les quitan el dinero. Entonces, se pone complicada la cuestión. Y poner mucho más énfasis en la educación científica entre todos los sectores de la población y en la comunidad científica es un reto porque las personas en general no comprenden a menudo el conocimiento científico y sus aplicaciones potenciales. Lo ven como dices tú, algo muy alejado y nada más para ratones de biblioteca o personas que están en un laboratorio. Pero la comprensión y la apreciación insuficiente de la ciencia socavan la legitimidad de esta y restringen su aplicación en la política. Entonces, aquí hacemos esta conexión entre política, ciencia y derechos humanos, pues que tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano porque los desafíos que enfrentamos, ya lo decimos hace un momento, pues son mayúsculos. Si no vamos de la mano, ¿cómo le hacemos para resolver? Y además, aquí estamos implicadas todas las personas, independientemente de cuál sea tu rol en la ciencia, en la política o en la educación, en la salud, en las instituciones públicas. Nos toca de todo. Y bueno, aquí subrayando nuevamente lo que decías y haciendo énfasis en esta separación que apenas es evidente que intentan unirlo, los gobiernos con frecuencia no están suficientemente informados sobre la ciencia y su relevancia para las políticas. Y también, hay que decirlo, la comunidad científica a veces no está involucrada en las decisiones del gobierno, no están separadas y eso es lo que a veces dificulta la comprensión sobre la ciencia y lo que hace y lo que puede aportar también en las decisiones, en la formulación de políticas, en las administraciones gubernamentales, que a medida que se avanza, bueno, se va entendiendo mejor, pero me parece que todavía hay prejuicios sobre esto. Y a veces están muy distantes las decisiones en lo político de los planteamientos científicos. Un ejemplo, tú recordarás lo que sucedió en el tiempo de la pandemia del COVID. Había una visión evidentemente científica, notablemente científica, y la otra visión era la parte política y no se ponían de acuerdo. No, y al día de hoy todavía nos ponemos de acuerdo. Ya pasó, gracias a Dios, ya pasó la cuestión del COVID, pero todavía al día de hoy hay mucha controversia respecto a las acciones que se tomaron en diversos países, como el nuestro, de que la cuestión política se interpuso con la cuestión científica en muchas ocasiones, con la ciencia. En 2019, ya me quería ir al siglo pasado, el Foro Global de Financiadores pidió al Consejo Científico Internacional que reuniera las percepciones e ideas de la comunidad científica mundial sobre las prioridades críticas para la ciencia que apoyarán y permitirán a las sociedades alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Pero como ya lo hemos dicho en otros programas, se ve complicada la cuestión a raíz del COVID llegar a estas metas del 2030. Imagínate, cero hambre, cero cuestión de pobreza extrema. Se ve difícil, pero ojalá lo logremos. Con este fin, este Consejo Científico Internacional lanzó una convocatoria global de insumos en octubre de 2020 para dar forma a una agenda de acción prioritaria para la ciencia. Es decir, el anteponer las cuestiones políticas y sociales ante esta urgencia que tenemos del desarrollo científico para poder llegar a las metas de este año 2030. Fíjate que aquí aprovecho para comentar lo que ha sucedido en cuanto a fenómenos naturales, que nos están rebasando, que están rebasando incluso todos los pronósticos en la ciencia. El seguimiento de huracanes, por ejemplo, que han sido muy fuertes y también muy impredecibles. Este asunto de Otis, por ejemplo, en Guerrero, en el estado de Guerrero, que pues creo que sorprendió a la mayor parte de la comunidad científica porque no se esperaban lo que sucedió en tan poco tiempo que alcanzara una velocidad extrema. Esto nos habla entonces de que nos están rebasando la misma naturaleza. Por eso este planteamiento, sí, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es apenas una pincelada del intento de tener estos puentes entre la ciencia y la sociedad en general. Pero nos está rebasando. La naturaleza está cobrando las facturas de todo lo que hemos hecho mal o lo que no hemos hecho. Sí, a la naturaleza no le importa la ideología. No hay aquí diferencia. Ella reacciona y actúa. Exactamente. Y aportando un poco más acerca de lo que decías acerca de la Agenda de Acción Prioritaria para la Ciencia Corrijo, los insumos que se han recopilado informaron directamente el desarrollo del informe que se titula Desatando la Ciencia, cumpliendo misiones para la sostenibilidad. Y aquí se destaca la necesidad de centrar nuestra sabiduría colectiva y nuestros esfuerzos de investigación en la ejecución de al menos cinco misiones científicas de sostenibilidad relacionadas con los sistemas alimentarios, la energía y el clima, la salud, el bienestar, el agua, las áreas urbanas, cómo estamos viviendo en las zonas urbanas, cada vez con espacios más limitados, pero también de manera obligada ya se está pidiendo que sean áreas sostenibles. No podemos estar usando todos los recursos de manera indiscriminada porque están limitados. Ya nos rebasaron también. Sí, es un problema muy grande. Y bueno, en este contexto que comentas tú, es muy interesante observar cómo se han establecido en áreas temáticas este asunto de proveer a la población de suficiente y accesible información para comprender a la ciencia y emplearla en la solución de los problemas que le aquejaran la humanidad. Yo siempre he dicho, yo creo que el 99% de la humanidad no es que sea mala, es ignorante. El problema es la ignorancia, no tanto la maldad, ¿no? ¿Y en qué es necesario que la gente tome conciencia? Principalmente hablar temas como el planeta sostenible para un futuro humano digno, economías para las personas y el planeta, temas como una gobernanza integrada e inclusiva e instituciones capaces en todos los niveles, transformaciones digitales para la humanidad, desarrollo sostenible inclusivo y comprender los procesos de transformaciones sociales en diferentes contextos. Y no hay que perder de vista, ya para encerrar el tema, Dinora, que es un derecho humano la ciencia, mucha gente no lo sabía, pero desde el año 2012 se denominó a la ciencia como un derecho humano y debe entenderse este derecho como el derecho a participar en el progreso científico y a disfrutar de los beneficios que resulten del mismo, pero también como el derecho a disfrutar de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas. Es decir, tiene derecho a acceder a un sistema de GPS, es decir, alguien que vive en Uganda como alguien que vive en Estados Unidos, en la ciudad más moderna de Estados Unidos. Y por eso es un derecho humano que le han llamado también derecho habilitador, porque gracias a la ciencia tienes acceso a muchos otros derechos. Es lo bonito de la ciencia. Claro. Bien, pues vamos a dejar este tema por ahora. Ahora, si les parece, vamos a escuchar otros contenidos que también son interesantes y además muy importantes en materia de derechos humanos, como es lo que escucharemos a continuación en esta cápsula. Vamos. Con sentido humano. ¿Sabías que existen 17 objetivos mundialmente reconocidos para lograr un desarrollo sostenible? Sigue con nosotros en nuestras redes sociales para conocer cada uno de ellos. Segundo objetivo. Hambre cero. Debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola en las últimas dos décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambrunas están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables. Regiones como Asia Central y Oriental y América Latina y el Caribe han avanzado enormemente en la erradicación del hambre. Desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 821 millones de personas sufrían de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. En cifras. El número de personas con desnutrición alcanzó los 821 millones en 2017. Ese mismo año, Asia representó el 63% de las personas que padecen hambre, casi dos tercios del total. El 26% de los trabajadores en el mundo están empleados en la agricultura. Segundo objetivo para el desarrollo sostenible. Hambre cero. Continúa con nosotros para seguir revisando uno a uno los 17 objetivos para un desarrollo sostenible. CDH más cerca de ti. Con sentido humano. Fíjate, siguiendo con este tema del derecho a la ciencia como un derecho habilitador, estaba pensando también en esta característica que tienen los derechos humanos en particular, de que están interconectados, son interdependientes. Yo creo que el mejor ejemplo de interdependencia entre derechos humanos es el derecho a todos los beneficios de la ciencia. Es decir, yo tengo derecho a que en mi colonia exista luz pública, por ejemplo, en las calles. ¿Por qué? Pues porque al menos en los países como México está comprobado que si hay luz, va a haber menos delincuencia. Ya en un país muy desarrollado. Sí, ni ven los delitos. Claro. Si estabas tú viajar a Noruega, Dinamarca, ahí con luz o sin luz no hay delincuencia casi. Pero bueno, aquí en México sí necesitamos esa luz. Por eso es habilitador. Gracias a los... Con luz y a plena luz, Alex. Sí, donde sea, como sea, con la policía enseguida. Pero bueno, al menos va a tratar de apoyar en esta cuestión de seguridad pública el que en tu colonia tengas luz. ¿Y cómo se va a hacer? Pues necesita ciencia, ¿no? El cableado, la instalación de postes, que venga la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso es ciencia. El hecho de tener agua en tu casa es un procedimiento científico que comenzó desde la época de los romanos. Estaba viendo por ahí que en Pompeya se encontraron de las primeras bombas de agua hechas de plomo. Bueno, ellos no saben que el plomo contaminaba, pero pues ellos tomaban así el agua y usaban bombas, que parecen bombas de las modernas para empujar el agua hacia arriba. Es algo impresionante, ¿no? Entonces todo esto es el acceso a la ciencia, ¿no? No es tanto pensar en laboratorios extraños, en las películas, sino cosas bien básicas. El poder yo tener acceso a internet. Ahora lo vimos con la cuestión del COVID. ¿Cómo se vio la diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales? Sí. Porque los niños y las niñas van a tomar clases en casa, en televisión. Ah, ok. ¿Y cómo le hago si yo vivo en tal población donde no hay ni luz? Menos voy a tener televisión. Menos internet. Internet. Ni telefonía celular, ¿eh? Tampoco. Exactamente. Y a veces vivimos en esta burbuja urbana que pensamos que todos los servicios que tenemos y facilidades están en todo el país y bueno, es así. No es así y además nos limita a comprender lo que está pasándole a una buena parte de la población mundial en países donde no tienen acceso como nosotros, que podemos decir que tenemos muchos desafíos todavía por asumir. Ya no se dice esto de los países de tercera o de tercermundistas. ¿Te acuerdas que se usaba mucho este término? Afortunadamente ya no se usa. No. Es que ese término nació. Qué bueno que ya no. Sí. Y fíjate, nació como una forma de ver a los países que no estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Pero se interpretaba como los países atrasados. Ya después se convirtió exactamente en los países que están, ahora le dicen en vías de desarrollo y hay otras denominaciones, ¿no? Están los BRIC, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India y creo que China, no recuerdo qué otro país era. Y eran los que se supone estaban en desarrollo los que estaban más cerca de llegar a primer mundo, ¿no? Los subdesarrollados decían también. Sí, subdesarrollados, desarrollo tercermundistas y demás. Y luego después sacaron términos como que del cuarto mundo, incluso el quinto mundo, o el sótano del mundo, no sé cómo le querían llamar. Pero al final del día lo que importa es que exista un piso de derechos humanos relacionados con la ciencia. Es decir, que en África, algo que hemos comentado a veces, la edad para una niña para asistir a la escuela llega a su límite cuando comienzan a menstruar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al agua y no pueden lavar su ropa y demás. Entonces, en la sociedad de ellos dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vas a la escuela mejor por si tienes una cuestión ahí con tu ropa. Qué terrible. Y ya no vas a la escuela. Y el cambio del niño sigue yendo sin problema. Entonces, por eso están bien interconectados los derechos. Por desgracia, pues ya nos acercamos al final de esta edición. Ya nos rebasó el tiempo, exactamente. Ya nos rebasó el tiempo. Y, pues como siempre, un placer haber estado con ustedes. Gracias por escucharnos. Y nos pueden llamar al teléfono de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. No hay que perder de vista que este es un programa de la Comisión. Exacto. Márquenos al 614-201-2990 si están en Ciudad Chihuahua. Y sin costo al número 800-201-1758 desde cualquier lugar del país, donde les vamos a atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También les recordamos el correo, como siempre, nos pueden escribir a consentidohumano arroba cedhchihuahua.org.mx. Y también recuerden, si no tienen posibilidad de trasladarse a alguna de las oficinas que tenemos diseminadas por el Estado de Chihuahua, pueden presentar queja en línea en la página www.cedhchihuahua.org.mx. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión Con Sentido Humano. Gracias por escucharnos. Y recuerden, no basta nada más conocer los derechos humanos, también hay que vivirlos. Hemos llegado al final de esta emisión, pero la charla Con Sentido Humano seguirá aquí la próxima semana. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CDH más cerca de ti.